Iniciamos la agenda con un trabajo muy importante, primero en Lenosa, en lo que hace a la provisión de agua potable para diferentes localidades, en obras que ya estuvieron planteadas en gobiernos anteriores. También hablamos de la inserción de emisiones en ese tipo de obras hidráulicas en el Norte Grande, que también lo vemos con muy buenos ojos, el retorno de un programa como el Norte Grande al Gobierno Nacional. Después tuvimos una reunión con el Ministro del Interior, Guado de Pedro, donde planteamos también las cuestiones que hacen a las cuestiones de organización nacional en la provincia, Oberá como capital alternativa, trabajar, hemos planteado la cuestión del dengue, que ya lo venimos trabajando con el Ministro González García, pero era necesario plantearlo a este nivel también por los recursos. Misiones es el escudo nacional en la defensa de esto, hay cerca de un millón de casos alrededor de la provincia de Misiones, entre Brasil y Paraguay, que presionan y que hay gente que va y viene todos los días. Una vez concluida la reunión con el Ministro del Interior, nos reunimos con la gente de UATRE, también para nosotros fundamental resolver lo que es el Fondo Interzafra, que hoy enteramente se hace cargo en la provincia de Misiones, y vinimos a ofrecerle justamente a UATRE la capacitación y que nos ayuden en la gestión ante el Ministerio de Trabajo para destabar este Fondo Interzafra y que ayuden a la provincia. Tuve una reunión con la Ministra de la Hábitat, de la Vivienda, con María Eugenia Bielsa, también justamente donde la provincia de Misiones planteó su programa habitacional para estos próximos cuatro años, que si bien está siendo muy difícil y muy complejo, porque estamos afrontando prácticamente todo con fondos provinciales. Misiones es una provincia con el 42% de su población menor de 18 años, que es altamente demandante en infraestructura, en escuelas y en vivienda. Así que logramos el compromiso de seguir trabajando, de seguir cofinanciando programas.